Amigos de Bruno V Valencia, los twitters afiliados y TV3 Noticias, les platico que los lobos de la UAP perdieron 3 goles a 2 este mediodía en el estreno con temo contra los Pantos Verdes de León. El equipo universitario comenzó ganando con una ostación de Miller Castillo, pero después el equipo del partido dirigido por Wilson Queirozica le dio la vuelta al marcador, esto es Jiménez. Los Pantos Verdes, la persona en el 2-1 al medio tiempo, después en el castillo del cuarto grano logró empatar de cabeza con un gran tanto, pero dos expulsiones, la de Juan Manuel para el argentino y la de Pleno Roberto Cáceres, dejaron a lobos con 9 hombres y estos los mermopal, que Alejandro Corona se llena el 3-2 con un disparo desde fuera del área. Los lobos de la UAP son últimos de la tabla general, son 6 puntos, mientras que León llegó a 25 unidades y los coloca como sus líderes. Los universitarios la próxima semana visitarán a los dorados de Sinaloa y bueno, un panorama complicado, esto es toda la información de este corte informativo. Amigos de Bruno V Valencia, TV3. Hasta la próxima.